Música Muy buenas a todos, soy Steven Dyer y hoy os traigo el décimo episodio del Rat Diamond así que vamos a uff buena manera de empezar chavales, vaya manera vaya manera, miradlo, miradlo, ahí está ahí está, él no lo sabe uff, no tío bueno, vaya pedazo de dos bajas para empezar este este especial bueno, especial, digo especial por poner algo, porque es un especial décimo episodio, como quieras como quieras llamarlo, oepa tío, corre no tío yo he ido a buscar mi cuchillo con toda la buena fe del mundo y me viene ese hombre oh tío, si te he dado wow no pasa nada, no pasa nada, no os preocupéis uff uff, que daño uepa que piensas tú hola y me lo clara en el tobillo, tío que mala suerte, tío, que mala suerte en serio uff 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 madre mía como estoy en esta partida como estoy en esta partida, madre mía vaya bajitas, vaya bajitas miradlo, miradlo subes no, vas por ahí a ver, a ver mirad, mirad, mirad si le doy uy si le doy uff 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 oh my god oh dios mío oh dios mío oh dios mío pedazo de baja uff uff me quedo, me quedo, me quedo sin me quedo sin lo cojo Ay, la que me ha metido, tío ¡Pero, mirad! ¡Uf! ¡Oh! ¡No, tío! Pero, ¿dónde se van los puñeteros, tío? Si no hay mucho espacio donde ir Es que eso nunca lo entenderé, de verdad ¡Oh! ¡Uf! ¡Qué duro, tío! ¡No, tío! Me vuelve a matar Bueno, llevo 8, ¿eh? 8 en 2 minutitos Vamos a muy buen ritmo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más, más, más! ¿Queréis más? ¿Queréis espectáculo? Y eso es lo que voy a hacer ¡Míralo, míralo! ¡Míralo! ¡Campeón! ¡Uf! ¡Uf, míralo! ¡Allá atrás! ¡Hala! Y me viene este por detrás El muy guarro A ver ¡Oh! ¡Buah, tío! Lo tengo controladísimo A ver ¡Uf! ¡Qué daño, tío! ¡Oh! ¡Uf! ¡Mamma mía! ¡Mamma mía! ¡Uf! ¡Oh! ¡Oh, Dios mío, Dios mío! ¡Vaya partidaza! ¡Vaya partidaza, chavales! ¡Madre mía! ¡La que les estoy liando! ¡Uf! ¡Qué dolor, tío! ¡Qué dolor! ¡Uf! ¡Epa! ¡Yo qué sé, tío! ¡Va, tío! ¡De siete ya! ¡Que no tengo! ¡Hala! ¡Pues muérete, tío! ¡Tú sabrás! ¡En serio! Yo solo quiero que me matéis Para Para que yo pueda Seguir con mi auto Por favor ¡Mátenme! ¡Mátenme, mátenme! ¡Mátenme, mátenme, mátenme! ¡Oh, tío! ¿Dónde está? ¡Oh, tío! Bueno Acordaos que yo A cuchillo con la Con El B Que no os lo había dicho Llevo la configuración táctica Y por eso No domino nada Pero nada El cuchillo, vamos O sea, es como si no lo tuviera Realmente No lo uso para nada ¡Oh, hola, tío! Bueno, bueno Catorce, nueve Pero vaya Catorce bajas Cada una que Vamos De película ¡Uf! ¡Oh! ¡Pero si te he dado! ¡Te he dado, tío! Bueno, 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 bueno Va a tocar sufrir Va a tocar sufrir Va a tocar sufrir ¡Oh! ¡No! 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 ¡No quiero perder! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Tío! ¿Cómo me han podido mirar, tío? ¿En serio? ¡Oh, tío! Es increíble Es increíble Qué mala suerte Qué mala suerte que tengo, tío De verdad ¡Hola! Y en todo ¡Oh, tío! ¡Oh! Bueno Bueno, bueno Vaya partidaza Increíble Episodio 10 Manomillado finalmente Pero bueno Me quedo con todas las bajas Impresionantes que he hecho Al menos para mí Y nada, pues Espero que os haya gustado este especial Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Un saludo a todos Un saludo a todos Y nos vemos en la próxima